Hola mis amigos, espero que todos se encuentren bien. Hoy es día de mandar saludos. Mando saludos a mi amiga hermosa Yaya Valdés. Gracias hermosa por estar aquí, gracias por estar apoyando y pues ya sabes que cuentas conmigo para siempre. Mi otra amiga Cristo Contreras, gracias por ser mi best friend hermosa de Tucson. Te mando un fuerte abrazo para allá. Mi otra amiga Keila Castro, thank you my beautiful friend for being here always. Ok, love you mamas. A Stephanie de California, gracias por estar apoyándome hermosa. Gracias por esto, la oportunidad que pues has estado tú allá trabajando conmigo y todo de California. Gracias por estar apoyando siempre estar aquí a mi lado. Gracias por estar mandándome mensaje todos los días a ver cómo ando. Love you mamas, gracias. A todas mis amigas de Phoenix, gracias hermosas por estar aquí siempre. Yo estaré con ustedes también. De Tucson, donde yo soy también. A todas mis hermosas que me han apoyado allá también, muchas gracias. De Las Vegas, también mis hermosas. Thank you mis hermosos también. Gracias mis friends por apoyándome y lo siento mucho lo que han pasado allá y espero que todos se encuentren bien. De Puerto Rico, de Cuba, de Puerto Rico, de Cuba, de todas esas ciudades. Les mando un fuerte abrazo, Julissa. Gracias por estar apoyando. Gracias Vanessa. Gracias Stephanie. Gracias Lupita. Gracias a todas ustedes por estar apoyándome. Gracias a todos los suscriptores nuevos. Gracias por apoyándome. También les mando un fuerte abrazo y muchos saludos a mi amigo Mike. Gracias por estar apoyándome. Desde un principio, gracias. Te mando un fuerte abrazo. Un beso. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Gracias. También quiero mandarles a todos mis amigos. Thank you very much. Ok. De todo de Instagram, Twitter, de Facebook. Ok. Gracias Juan. Gracias Víctor. Gracias a todos ustedes por estar apoyándome. Tavo, thank you very much for being here. Apoyándome. Ok. Sabes que aquí yo te apoyo también. Toda tu carrera. Ok. Me da mucho gusto. Bueno, tengo muchos, muchos, muchos. Gracias a mis sobrinos. A mis sobrinos, a mis sobrinas. Les mando un fuerte abrazo. Les mando a todos, a todos. Merlin, desde Yosemi, el Omar. A todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Ok. I love you. Y también a mis amigos de aquí de Nogales. A mis amigas. Gracias por estar viéndome. Gracias por estar apoyándome desde un principio. Gracias, gracias, gracias. Yo sé que con ustedes puedo alcanzar mi meta. Gracias. Si no se han suscribido, se pueden suscribir. Y no olviden tocar la campanita para que todos los días les lleve el video. Ok. Es todo por hoy. Espero que les tengan un bonito día. Bye, bye.